No sé si os acordáis pero en el anterior vídeo que Plarium o que Raid hizo oficial de lo que es lo siguiente que se viene en Raid nos enseñaron dos cosas que fueron los dos siguientes bosses nuevos de la torre del destino si venimos dentro del juego podemos ver que la siguiente rotación de la torre del destino acaba en una semana y 19 horas desde el momento de grabar este vídeo lo cual me lleva a mí a pensar que el siguiente parche con los nuevos bosses de la torre del destino que vamos a ver ahora y preparados también vienen junto con el parche dentro de una semana hola hola junkies de Rise of Legends ¿cómo estamos? aquí Senda y vamos a analizar en el vídeo de hoy los dos nuevos bosses que ya vimos una preview de qué pinta eran uno era un dragón como medio zombie el otro era un grifo o un hipogrifo y ya tenemos las habilidades de los campeones nos las han pasado esta mañana y vamos a ir leyéndolos un poco vamos a ir pensando a ver qué tipo de estrategias pueden venir bien qué tipo de estrategias nos pueden servir qué campeones van bien etcétera etcétera tiene pinta a mí la menos la impresión que me ha dado personalmente vale cuando salieron los primeros bosses de la torre del destino fueron la primera vez que los leí me quedé en plan diciendo ostia estos son chunguísimos chungos chungos casi imposibles de pasar luego una vez han salido los bosses pues ya vas viendo un poco por donde van los tiros cómo de fuerte pegan, la vida que tienen y qué posibles combinaciones hay y estos pues creo yo que van un poco por el mismo estilo que leyendo las habilidades dices madre mía dónde me voy a meter pero que luego realmente cuando estemos contra ellos seguro que hay un campeón que no nos acordamos de él que decimos hostia este campeón es buenísimo pasó por ejemplo lo mismo con Telagore Main o con Jefe de Guerra que son espectaculares para el dragón de magma pero que fuera de ahí no se usan pues yo creo que estos nuevos bosses van a intentar darle una segunda vida a algunos campeones que teníamos olvidados vamos a empezar por el primero el grifo vale os enseñaré por aquí una imagen del grifo y vamos a ir viendo poco a poco y una a una sus habilidades y pensando o intentando pensar a ver qué podemos hacer para contrarrestar esto la primera habilidad su ataque básico bueno decir que el nombre de este boss vale es Grifion el grifo celestial tenemos que su ataque básico nos dice que ataca a un enemigo y tiene un 100% de colocar miedo durante un turno 100% lo va a colocar siempre lo bueno que yo puedo ver aquí es que dentro de lo que cabe solo miedo normal no es el miedo de verdad si nos activa sabéis que la mecánica del miedo es que tenemos un 50% de que nos salte al principio de nuestro turno si es el miedo normal no pasa nada perdemos nuestro turno pero si es miedo de verdad la habilidad que vamos a querer utilizar nos entra en cooldown entonces el miedo dentro de lo que cabe es malo es molesto pero se puede vivir con él aunque lo mejor en la vida es vivir sin miedo a la muerte aquí al menos podemos ver que este buffo de miedo podría ser peor y además al ser un debuffo pues nos lo podemos quitar así que campeones como sacerotisa del sino va del cazar o campeones que sean capaces de limpiar debuffos entonces si nos bajamos al nivel de los raros campeones como por ejemplo en vez del del relicario es un campeón que es capaz de revivir es capaz de eliminar debuffos y además nos cura entonces aquí dentro de campeones raros puede ser una buena opción su segunda habilidad tiene un montón de habilidades y de pasivas es un poco una locura de boss su segunda habilidad golpear o destrozar rocas lo que hace es transfiere todos los debuffos de Grifion a cada enemigo y luego ataca a todos los enemigos llena la barra de turno de Grifion un 5% por cada uno esto vamos a analizarlo porque son dos partes la primera parte transfiere todos los debuffos del boss a los enemigos en este caso los enemigos somos nosotros que tenemos puesto en el boss reducir defensa, debilitar y dos venenos en total cuatro buffos pues él va a transferir cuatro debuffos a todos nuestros aliados lo cual es bastante complicado bastante complicado de limpiarlos y de enfrentarse a ello además después nos va a atacar de modo que si le ponemos reducir defensa y debilitar él nos lo va a poner a nosotros y después nos va a pegar y además de eso la segunda parte de esta skill nos dice que llena la barra de turno de Grifion un 5% por cada uno yo aquí lo que entiendo es que si él transfiere cuatro debuffos a cada aliado cada aliado con cuatro buffos son 5 por 4 20 son 20 buffos 20 por 5 es 100% de la barra de turno de modo que si le ponemos al boss cuatro debuffos nos los va a traspasar nos lo va a pegar y va a obtener turno adicional lo cual nos pone en bastantes problemas esta habilidad tiene tres turnos de cooldown y ya os digo que habrá que ver cómo pega esto luego su tercera habilidad aquí es donde se empiezan a poner las cosas complicadas elimina todos los buffos de todos los enemigos los enemigos somos nosotros esta eliminación de buffos no se puede resistir por lo que yo entiendo aquí que tanto el ataque básico que nos pone miedo se puede resistir como la transferencia de buffos que el boss nos hace hacia nosotros también lo podemos resistir la tercera no la podemos resistir tengamos los buffos que tengamos el bicho nos los elimina además después de eliminarlos nos pega un golpe en área y el daño aumenta un 10% por cada buffo eliminado que tenemos cinco campeones dentro de nuestros cinco campeones cada campeón tiene dos buffos nos los elimina dos buffos por cinco campeones son 10 y sabemos que el daño aumenta por cada buffo eliminado si el boss nos elimina 10 de buffos el daño aumenta un 10% el boss nos está pegando 100% más o sea que como el boss nos pille con buffos y nos elimine los buffos nos va a nuquear y nos va a reventar nos va a sentar del golpe automáticamente entonces ni nos podemos buffar ni lo podemos debuffear a él aquí yo os digo que va a ser complicado y es que la cosa no acaba ahí tenemos la primera pasiva del boss atacad a un enemigo siempre que su hp baje del 50% este ataque pone un 100% de curación reducida durante dos turnos o sea que si tenemos un campeón que va a mitad de la vida en cuanto le baje la mitad de la vida el boss hace se nos cuela aunque no sea su turno se nos cuela nos pega nos pega con el básico lo cual nos mete miedo y además del miedo nos mete una curación reducida de modo que no podemos curar a ese campeón hasta que no le hayamos eliminado esa curación reducida complicado aquí complicado aquí siguiente pasiva añade un buffo de skybond que no sé cómo lo traducirán como unión celestial vendría a ser una traducción agrition al principio de cada turno también añade un buffo de unión celestial agrition siempre y cuando el hp de un enemigo baje a la mitad de la vida o sea que se buffa a sí mismo con un buffo nuevo un buffo que tiene pinta de ser único muy parecido al que se pone el minotauro que se aumenta su daño pues él también tiene un buffo que se hace lo siguiente cada buffo de unión celestial incrementa el ataque de grition un 5% un 3% la probabilidad de crítico un 5% el daño crítico y un 2,5% su velocidad aquí pues no sé qué le podemos hacer le tenemos que eliminar esos buffos como podamos porque como se junte con demasiados buffos se va a estar aumentando su ataque un 30% el crítico el daño crítico y nos va a nuquear que da gusto además también ignora a escudos bloquear daño inmortal siempre que grition tenga 10 o más buffos de unión celestial o sea que como el boss tenga demasiados buffos se puede tener hasta 20 buffos de unión celestial tenemos que el boss cada vez que nos baje la mitad de la vida se va a poner un buffo se pueden aumentar hasta el tío se puede poner hasta 20 de estos buffos y con 20 de estos buffos el boss va a ganar un 100% de ataque va a ganar casi un montón de probabilidad de crítico un 100% más de daño crítico la velocidad se le va a aumentar a 50 casi que 50 puntos además de ignorar escudo bloquear daño e inmortal buffos que no tiene demasiado sentido ponernos porque el boss nos los quita aquí la clave va a ser campeones que nos estén constantemente curando poco a poco y su última pasiva siempre y cuando la barra de turno del boss sea reducida la barra de turno de todos los enemigos o sea todas nuestras barras de turno se van a reducir por la misma cantidad coloca un buffo de stun durante un turno a los enemigos cuyas barras de turno sean completamente reducidas a cero o sea que tampoco le podemos bajar barra de turno campeones como Lissandra imaginaos con Lissandra que cada vez que le bajemos la barra de turno al boss el boss multiplica eso por 5 aliados y nos baja 30% por 5 a todos los aliados y si alguno de ellos le baja la barra de turno a cero nos meten a turdir gratis siempre y cuando un aliado se llene la barra de turno la barra de turno del boss se aumentará por la misma cantidad de nuevo aquí Lissandra totalmente prohibida porque como nos subimos barra de turno el boss se la sube cada vez que le bajemos barra de turno el boss nos va a bajar más todavía así que se acabaron las mediadoras los boticarios las Lissandras todo lo que dé barra de turno descartado porque nos la va a liar además ahora que leo en el otro documento que nos ha pasado Plarium pone que que no solo este boss tiene 3 pasivas sino que tiene por lo menos tiene no sé cuántas pasivas tiene 1, 2, 3, 4 tiene como 5 pasivas vale no solo las que ya os acabo de comentar sino que además tenemos la de inmunidad que tienen todos los bosses que lo hace inmune a tuerdir congelar dormir provocar bloquear habilidades miedo y miedo de verdad sabemos que le podemos bajar la barra de turno pero si se la bajamos nos la baja a nosotros y si nos la subimos se la sube él o sea que mejor que no también es inmune a efectos de intercambio de HP y de poner habilidades en tiempo de rotulación o sea que lo que tenía yo pensado de meter a caudillo para ponerle todas estas habilidades en cooldown no va a ser posible otra pasiva reduce el daño recibido de los venenos en un 90% lo cual es básicamente inmune a venenos básicamente otra pasiva pasiva número pasiva número muchos vale siguiente pasiva el daño de las habilidades que escalan por el máximo HP del enemigo no puede exceder un 10% del máximo HP del boss descartadas corazón fríos descartados séptimos todo eso nos sirve y la última pasiva todos los efectos de reducción de barra de turno se reducen un 50% cuando se usen contra el boss que tenemos corazón frío o racín que nos dice reduce la barra de turno entera del boss o del enemigo esto en vez de bajarle el 100% le va a bajar el 50 que le queremos bajar un 50% se baja un 25 todo a la mitad delita con el grifo vale además aquí nos dice aquí abajo que luchar contra grifion va a requerir de micromanaging micromanaging es controlar cosas al detalle vamos a tener que estar contando que el boss tiene 3 turnos pues o somos más rápidos o somos menos rápidos y si somos más rápidos lo que van a venir bien son campeones que tengan muchos turnos adicionales que se vayan eliminando buffos a medida que van atacando y vayan perdiendo los buffos de modo que el boss nunca nos puede eliminar nada campeones que nos pongan los buffos cada dos turnos y que tengamos perfectamente el tiempo cuadrado que al final de los dos turnos perdemos el buffo y no tenemos nada que pueda hacer que el boss lo use contra nosotros entonces tenemos un boss que como digo sobre el papel pinta muy complicado el segundo boss que tenemos es Iragoth el dragón eterno otro boss que también nos enseñaron previamente que también hemos visto en el mismo vídeo y que vamos a proceder a leer sus habilidades ataque básico vale además esto es un poco complicado porque este campeón el primero el grifo juega con nuestras barras de turno y con nuestros buffos y los debuffos y que no básicamente no podemos usar casi nada o al menos no podemos utilizar casi nada de lo que estamos acostumbrados a usar sin embargo el segundo boss como digo el dragón este que os estaré enseñando por aquí lo que hace Iragoth es que está jugando con nuestras cooldowns de nuestras habilidades su ataque básico ataca a todos los enemigos y coloca bloquear habilidades con tiempo de reutilización durante un turno de nuevo esto no es el fin del mundo campeones como sacerotisa del sino que tiene turnos y cada vez que se su turno nos elimina un debuffo yo creo que va a ser muy interesante aquí porque lo hace con su pasiva y las pasivas no tienen cooldown entonces va a venir de lujo sacerotisa del sino ahí después segunda habilidad ataca a todos los enemigos hace daño extra por cada turno que quede en todos los cooldowns de habilidades de aliados un 20% más de daño por cada turno en cooldown por ejemplo por explicarlo más fácil que tenemos una habilidad que tiene 3 turnos de cooldown y la acabamos de usar y lo tenemos eso pues tenemos 3 turnos de cooldown que haría pues un 20% por cada turno a ese campeón que tiene una habilidad con 3 turnos le haría esta habilidad un 60% más de daño por la cara simplemente por usar habilidades lo cual aquí cuidado además coloca miedo de nuevo no es el miedo de verdad es el miedo normal a enemigos sin habilidades en tiempo de reutilización o sea que si no tenemos habilidades en tiempo de reutilización nos cuela un miedo que si tenemos habilidades en tiempo de reutilización nos hace daño extra luego tercera habilidad ataca a todos los enemigos pone todas las habilidades de los enemigos en tiempo de reutilización esto es básicamente lo mismo que hace caudillo te pega en área y te pone todas tus habilidades en cooldown llena la barra de turno de iragoth un 5% por cada turno que quede en las habilidades en los cooldowns de habilidades de los enemigos estamos viendo que este boss cuanto más cooldown tengamos en las habilidades más fuerte nos pega luego primera pasiva sumonea a 3 minions al principio de cada turno un sacerdote elemental y 2 guardias elementales o sea tenemos 3 al principio de cada turno y el boss solo puede tener un máximo de 3 minions en batalla en cualquier momento al principio de cada turno siempre va a tener 3 2 curas 2 priest de estos y no 1 priest y 2 guardias eternos os pondré también por aquí al lado enfrente del boss como lo vais a ver en la batalla la pinta que tendrían estos 3 vale el boss el boss los 2 guardias y el cura además de esto lo que hace esta habilidad es que coloca un buffo de rabia eterna en irago durante dos turnos si solo un un priest elemental es sumoneado o si no hay ningún minion sumoneado por esta habilidad este buffo ni se puede eliminar ni se puede bloquear esto lo ponen tiene toda la pinta por si los matamos a los minions estos que el sumonea si los matamos con bloquear revivir como únicamente puede tener 3 no los puede revivir constantemente pues se quedan muertos que no es capaz de sumonear ninguno porque les hemos metido bloquear revivir pues lo que hace se pone un buffo de ira eterna que hace este buffo de ira eterna pues pone que aumenta su velocidad no dice cuánto pero pone que aumenta la velocidad del boss y es capaz de ignorar inmortal bloquear daño escudos y además del cien el cincuenta por ciento el cien el cincuenta por ciento de la defensa del objetivo cuando ataca o sea que si los matamos con bloquear revivir malo si los dejamos vivos malo si le metemos bloquear revivir nos podemos olvidar de hacer esto inmortal bloquear daño escudos este boss tampoco se puede hacer inmortal de modo que también otro boss que vamos a tener que hacer manual tiene pinta los dos que vamos a tener que hacerlos manualmente luego la segunda pasiva nos dice que al principio de cada turno sacrifica a un a un eternal priest a uno de estos dos minions a uno de estos tres minions y resetea las habilidades de iragoth y además garantiza un turno extra o sea aquí lo que me está diciendo es que podemos ponerle sus habilidades en cooldown siempre y cuando este bloquear habilidades no sea un debuffo porque la última pasiva es la misma que tienen casi todos los otros bosses inmune a aturdir a congelar a dormir a provocar a poner habilidades en cooldown a miedo miedo de verdad reducir velocidad veneno y curación reducida o sea no podemos ni siquiera meterle venenos a este bicho además segunda parte vale si no hay eternal priest o sea si sabemos que al principio de cada turno lo que hace es mata sacrifica a un minion de estos para resetear todas sus habilidades y que te pueda pegar con una habilidad si no hay ningún cura de estos eternos lo que hace sacrifica a un guardia eterno y se cura un 15% del máximo hp y como hemos leído es inmune a bloquear curación o sea que se va a curar sí o sí tiene además un pequeño paréntesis una pequeña coletilla que nos dice que esta habilidad estará en un cooldown de 4 turnos al principio de la batalla y que se activará y irá en cooldown durante 5 turnos o cada 5 turnos incluso si no hay ningún eternal priest o eternas guardias en el equipo o sea es un boss al que no le podemos utilizar habilidades que si utilizamos habilidades el boss nos la va a devolver que es inmune a reducir barra de turno es inmune a venenos es inmune no sé y que si le matamos los minions también nos la va a liar porque sin minions se está chetando y se está bufando constantemente y nos va a pegar o nos va a ignorar un 50% la defensa ya os digo sobre el papel parece imposible pero habrá que ver cuando salga realmente el boss que es lo que hace tenemos luego también analizando rápidamente los dos minions que invoca este tío el primero de todos el cura eterno el eternal priest ataque básico ataca a un enemigo y pone habilidades bloquear habilidades en tiempo de reutilización durante dos turnos lo cual es el de buffo y nos podemos quitar y tiene una pasiva que resetea los cooldowns de todos los enemigos siempre que este campeón muera o sea o sea matado por un enemigo resetea los cooldowns de las habilidades de los enemigos siempre que este campeón muera por un enemigo yo aquí lo que entiendo o sea que siempre que lo matemos no reseteamos nuestras habilidades interesante ya os digo aquí si lo hinchamos a veneno a este bicho y lo matamos con zavia por ejemplo al morir no resetea todas nuestras habilidades y le metemos bloquear revivir que es lo que yo entiendo el segundo minion el guardia eterno lo que hace es que ataca a todos los enemigos pone un 60% reducir defensa y un provocar durante un turno en los enemigos que tengan bloquear habilidades en tiempo de reutilización lo cual tenemos un ataque en área nos baja nos mete a reducir defensa a todos y además nos pone el provocar siempre que tengamos un bloquear habilidades que es lo que nos pone el otro minion tenemos una pasiva también que esta aquí va a ser un poco más complicada que reduce el daño recibido de los aliados o sea tanto de él como del otro guardia como del boss un 75% de eso de golpes en área esta tiene pinta de ser una mazmorra con campeones que peguen a un solo enemigo que pongan bloquear revivir aquí el primero que me está metiendo me está viniendo a la cabeza es Fenax que hace ambas cosas y pega a un solo enemigo mete bloquear revivir también mete habilidades de bloquear habilidades en cooldown y no sé es que habrá que verlo habrá que tenerlo enfrente habrá que ver qué setups montan los ballenos o qué setups monta la gente que tiene más tiempo para investigar setups que prueben campeones que suban campeones a 60 y ver exactamente cómo funciona este boss pero así de buenas a primeras lo veo bastante complicado todos estos campeones para no alargar demasiado el vídeo todos estos enemigos vendrán en el siguiente reseteo de la torre del destino como podéis ver ahora mismo en el juego y si las filtraciones que os comenté son ciertas los bosses que se van a ir si no recuerdo mal son uno el escarabajo vale el rey escarabajo se va a ir fuera de esta rotación y el otro que se va afuera es la araña de hielo y quedan la araña de los venenos y el dragón de magma que son los dos bosses que ya conocemos que no son los bosses más complicados de pasar pero que son los dos bosses que se mantienen y durante esta siguiente rotación que si dura igual que esta durará tres meses se irán y entrarán pues el grifo y el otro dragón este chungo yo os digo sobre el papel pintan chungos pero también hay campeones y seguro que vemos campeones especialistas en estos dos bosses de la misma manera que hemos visto ahora campeones especialistas en en los bosses actuales de la torre del destino así que nada haré otro vídeo a la continuación comentando un poco más porque estos bosses dropean objetos dropean piezas igual que los que tenemos ahora mismo en la torre del destino y que vamos a poder craftear sets nuevos además de una serie de mejoras que tenemos también para los clanes etcétera así que eso lo veremos en el siguiente vídeo hasta aquí el vídeo de los nuevos bosses hacedme saber en los comentarios qué tipo de setups qué tipo de campeones creéis que pueden funcionar con todas estas pasivas y dinámicas de los nuevos bosses y lo dicho muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en en Twitch más tarde ya sabéis de lunes a viernes por la noche nos vemos en Twitch os dejo por aquí un vídeo recomendado y nos vemos en el siguiente hasta luego